¿A cuántas de las parejas que yo tuve conociste, que vos te acuerdes? No te acordás de todas. No, no te acordás. Me acuerdo de una que le había picado las moscas y se la pasaba durmiendo. No sé quién era. Marisol. Marisol. Sí, sí, yo. Mira, lo que me acuerdo es que de todas las que tuviste, la mejor fue Debbie. ¿Te parece? Fue la mejor, la más recta. ¿Querés otro sándwich? ¿Quieres otro? No.